El día de hoy vamos a platicar con el diputado Jorge López Martín, a quien ya tenemos en la línea, es vicecoordinador de comunicación, difusión y mensajes del Partido Acción Nacional, es diputado federal por Aguascalientes, y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor diputado Jorge López Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Igualmente, oye, muy preocupados porque vemos que aquí hay un manejo y no sé si se ha distorsionado o no, ante lo que venía sucediendo en la Organización de Estados Americanos, donde México, liderando, puso sobre la mesa la discusión de lo que viene sucediendo en Venezuela. Y muchos percibimos que había que denostar al Estado mexicano, bajarle valor moral para que no procediera a la votación de más de 23 países y pudieran condenar a Venezuela. A final de cuentas, se requería un 60% de la votación, apenas se alcanzaron menos de 22 votos, hay que recordar que son 33 países que lo conforman. Y por otro lado, en México se rasgan las vestiduras muchísimas personas al decir que se les está espiando. Muchos ya dicen, yo también creo que me estaban espiando. ¿Cuál es la consideración que tú en lo personal tienes y en tu instituto político? Bueno, en primer lugar, hay que partir de la base de la ley y nuestra Constitución, en el artículo primero, establece que habrá de respetarse los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Y en el caso concreto, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es una obligación del Estado, en este caso del Estado mexicano, el salvaguardar el derecho a la privacidad. Y por una cuestión que es fundamental, Eduardo, y esto tiene que ver precisamente con sí garantizar la seguridad interior, pero de ninguna manera, y como está sucediendo, que este es el contexto que debe de conocer tu auditorio, el que el gobierno pueda meterse al micrófono de tu teléfono celular, que se pueda meter a la cámara de tu teléfono celular y que pueda invadir tu espacio en tu casa, en tu hogar y con tu familia. Claro, sin lugar a dudas, diputado Jorge López Martín, yo comentaba al principio que hay una línea muy pequeña y muy sutil entre el monitorear y preservar la seguridad de una nación y el espionaje, ¿no? El espionaje es lo que se hace de manera ilegal. Hoy el presidente Peña Nieto rechaza categóricamente las acusaciones del espionaje e instruye a la PGR para que investigue. Y aquí lo que me brinca mucho es, ¿cómo va a poder el Estado mexicano dar a conocer a quienes se está investigando si esto se guarda en secrecía, por un lado, por instrucciones de un juez? ¿Es acusarlo sin darle la posibilidad al Estado mexicano de defensa? Bueno, ¿cómo va a poder? Nosotros reconocemos, porque hemos pedido, y esta es parte de la discusión que se está dando actualmente en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, pedimos la comparecencia del titular de la PGR, del titular de la Secretaría de Gobernación y del titular del CISEN, para que nos expliquen en razón de qué han contratado este servicio de espionaje. Sabemos de antemano que hay un espacio que debe de estar intacto, que corresponde a los delincuentes, pero lo que queremos saber es que a qué personas, periodistas, activistas de los derechos humanos y políticos de oposición, ha ordenado el gobierno investigar, porque la línea no es tan delgada, y es algo muy simple. Quien debe de ordenar eso, debe de ser un juez. Entonces, puede ser muy sencillo el reconocer a través de qué procedimientos legales se ha pedido la intervención o el espionaje, como se quiera entender de mejor manera, a través de una orden judicial, y a quienes se ha intervenido de manera artera y violando nuestra Constitución. Esto debe de ser porque no es posible que un gobierno vea como enemigos a los miembros de la sociedad civil y que no pueda el hacer que la ley se cumpla de manera rigurosa. Hoy, y tú lo sabes, estamos denunciando, lo hizo nuestro presidente Ricardo Anaya el día de ayer, que muchos miembros de nuestro partido han recibido estos mensajes con los cuales se conecta este software, a través del cual son víctimas de que se ha extraído toda la información. De espionaje, pero yo me preguntaría, ¿necesariamente es el Estado mexicano el que está espiando? ¿O sería fuego amigo los mismos miembros de los partidos que les interesa bajar o denostar a sus mismos compañeros para que no puedan llegar? Y la pregunta es, ¿Ricardo Anaya, el Partido Acción Nacional, ya tiene pruebas fehacientes de que los jueces no ordenaron la investigación a quienes se dicen investigados? Bueno, tenemos dos antecedentes y un elemento muy importante. La primera red de espionaje que se pudo atrapar, que se pudo contrarrestar a través de las autoridades, fue la red de espionaje que existía en el Estado de México y que lideraba entonces el gobernador Arturo Montiel. Ese es el primer hecho y está consignado. Habría que recordar que los estados obviamente tienen sus sistemas de inteligencia, nada más ni menos que Rafael Moreno Valle, creo que invirtió más de 80 millones de pesos en su sistema de monitoreo y seguridad en el Estado de Puebla, y así como él, otros tantos gobernadores. Yo lo que pregunto es, cuando salen a decir que se hizo espionaje, obviamente se tiene en consideración que se está fuera del marco de la ley. ¿Ya tienen los elementos de prueba de que el Estado mexicano está actuando fuera del marco legal de la ley? Bueno, no me dejaste concluir con el segundo antecedente, pero es también un hecho que marca este gobierno federal y que tiene que ver con el hacker venezolano que contrató el Partido Revolucionario Institucional durante la campaña del hoy presidente Peña Nieto. Y respondiendo de manera concreta a tu pregunta, por supuesto que se tienen los elementos, porque en el marco de derecho, cuando hay una denuncia, en esta denuncia se establecen hechos de tiempo, modo y de lugar. Y en el caso específico de Ricardo Anaya, el día de ayer, denunció que recibió un mensaje, un mensaje de texto, a través de una empresa en específico, que le pretendía inyectar un software de nombre Pegasus. Entonces, hay un tema de hecho, que es el día que le llegue el mensaje de texto, cuando pretende ser conectado a esta red de espionaje, hay también un elemento del nombre del malware, como se conoce a estos sistemas, que no es otra cosa más que el software maligno, que espía a los distintos ciudadanos, y hay también una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República. Entonces, en razón de ello, y por obligación legal, el gobierno de la República tiene que investigar a fondo, pero nosotros estamos pidiendo algo más, Eduardo, y es parte importante. Estamos pidiendo que haya una instancia internacional que pueda verificar que este hecho pueda ser investigado, simple y sencillamente, porque así lo establecen los tratados internacionales, y esto es lo que está pidiendo el Partido Acción Nacional, que todo aquel ciudadano cuente con su derecho a la privacidad, y que el gobierno no malutilice los mecanismos para salvaguardar la seguridad, pretendiendo investigar a inocentes y queriéndolos convertir en enemigos del Estado cuando no lo son. La democracia se debe de hacer valer y se debe de permitir que se escuchen todas las voces. Esto es esencial en la democracia, y sobre todo, principio de convivencia social. Diputado Jorge López Martín, te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en contexto, sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos entrarle más a fondo en cuanto a las consecuencias. Desafortunadamente los tiempos se nos van volando, pero sí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de entrarle más a fondo al tema y ver las consecuencias, si me lo permites. Por supuesto, yo encantado de estar contigo. De lo que se trata es que con este debate público y con esta discusión podamos aportar elementos, ideas y soluciones para generar un mejor país, Eduardo. Mejor convivencia entre los ciudadanos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Es el diputado Jorge López Martín, vicecoordinador de comunicación, difusión y mensajes del Partido Acción Nacional por Aguascalientes.